hola este es el flash nikon sb 28 se fabricó entre 1997 y 2002 justo en la era de la fotografía analógica y el inicio de la era digital y se puede usar tanto en aquellas cámaras como en las digitales actuales de la línea zeta sin espejo o en las rifles digitales hay ciertas restricciones para su uso pero aún así es un gran flash entonces vamos a hablar de esto y mucho más así que comencemos el sb 28 es un flash de alta gama top de línea que fue presentado después de la cámara profesional f5 por lo que se le consideró el par ideal para fotógrafos profesionales su número guía es 36 lo que quiere decir que es muy potente para tener edad de cuánto es eso el flash sb 700 que es muy popular actualmente tiene un número guía de 28 entonces este flash tiene aproximadamente una tercera parte a más de potencia sustituyó al anterior flash de alta gama el sb 26 que era un flash más grande y 30 por ciento más pesado presentando entonces un nuevo diseño que fue considerado como un look de alta tecnología muy vanguardista aquí al frente y más amigable tanto en el panel de control como en su pantalla que en conjunto lo hicieron de operación muy intuitiva el flash anterior tenía un diseño tosco y voluminoso por lo que este cambio agradó al mercado también fueron eliminados los controles deslizables que en ciertos casos permitían la entrada de humedad al interior del flash así como eventuales cambios de configuración involuntarios ahora toda su operación es con botones individuales en las cámaras analógicas los modos de flash que pueden usarse son el ttl de relleno equilibrado el ttl de medición matricial o medición ponderada al centro ttl estándar el modo automático sin ttl el modo manual o el modo de repetición en el manual de instrucciones del flash vamos a encontrar especificado cuál modo de ttl puede usarse en los diferentes modelos de cámaras nikon si no tienes el manual del flash y tienes dudas de la compatibilidad con tu cámara o si tienes una cámara más antigua de nikon como la fm2 la nikon fe nikon f2 o alguna nikon mart o incluso alguna cámara más antigua de otra marca entonces es recomendable el uso en el modo automático o en el modo manual y va a funcionar perfectamente ya en las cámaras digitales actuales como las cámaras z9 z8 z7 zf y todas las nikon sin espejo así como las reflex digitales por ejemplo la d6 de 850 de 7500 de 5300 de 3500 y muchas otras puede usarse este flash en los modos automáticos sin ttl en el modo manual y en el modo de repetición funcionará perfectamente ya lo que está con restricción es el uso del modo ttl de este flash que no va a ser operable en las cámaras digitales ahora hay una excepción con un modelo posterior del sb28 que salió en el año 1999 y fue el modelo sb28 de x ese modelo de x es compatible con las cámaras digitales las primeras que fabricó nikon que son la cámara de 1 la de 2 y la cámara de 100 entonces en esas cámaras el sistema ttl de este flash va a funcionar perfectamente pero tiene que ser aquella versión sb28 de x y luego en las cámaras digitales posteriores a esas no va a ser operable el ttl de estas versiones de flash sb28 viendo nuestro flash más de cerca tenemos entonces aquí el cabezal que se puede levantar y girar de acuerdo como en todos los flashes modernos tenemos también aquí su difusor y esta tarjeta reflejante para hacer aquel brillo en los ojos cuando usamos luz rebotada tenemos también aquí al frente la lámpara esta lámpara que es para la reducción de ojos rojos y esta de acá abajo es la lámpara auxiliar del autoenfoque tenemos aquí este orificio que es el sensor del flash automático que es muy interesante y de lo cual vamos a hablar porque este es el con este sensor vamos a poder operar el flash en las cámaras digitales actuales tenemos aquí también una conexión de cables para usar el flash remotamente o conectar aquí flashes remotos de acuerdo podemos usar un cable tipo pc o un cable que manda la señal de ttl cuando lo encendemos sucede lo siguiente parpadea el iso y aquí con esas teclas de más y menos nosotros vamos a igualar la configuración de la cámara por ejemplo vamos a escoger ahí un iso 200 luego apretamos otra vez y en este caso vamos a configurar la potencia del flash estamos en manual aquí estamos en uno sobre uno que es la potencia máxima ahí bajamos a un medio y a partir de un medio podemos ir disminuyendo en tercios ahí por ejemplo es un medio menos un tercio un medio menos dos tercios un medio menos tres tercios casi igual a un cuarto y así vamos disminuyendo la potencia y vemos que aquí tenemos una escala de distancias está en metros y vemos que cada vez que bajamos la potencia nos dice que nuestra distancia debe ser menor ahí estamos a dos metros y así vamos descendiendo la potencia hasta la mínima potencia que es de 1 sobre 64 y nos manda aquí a un metro teniendo este iso y este número de diafragma f8 de acuerdo aquí para subir podemos ir subiendo igualmente en tercio vamos a seleccionar ahí y luego apretando una vez más el botón de seleccionar podemos ajustar la abertura de diafragma entonces por ejemplo vamos a poner ahí f11 y otra cosa que podemos ajustar es el zoom también tenemos el botón selector del modo de flash ahí del modo manual podemos pasar al modo de repetición que también es un modo manual el modo ttl y dependiendo de tu cámara analógica aquí junto te pueden aparecer los símbolos del tipo de modo ttl disponible con tu cámara y luego también tenemos también el modo automático de flash acá tenemos entonces el botón de la luz del panel y acá ese botón que es para hacer un disparo de prueba luego tenemos aquí al reverso de la tarjeta reflectora del cabezal estas indicaciones aquí nos dice que mira en caso de que se rompa el difusor frontal que tenemos aquí en el cabezal entonces el zoom se queda atorado en 24 milímetros entonces tenemos que apretar el zoom más el cel para destrabarlo y luego con zoom y la tecla más poder modificar la distancia de el zoom luego tenemos aquí la indicación de que con modo y la tecla menos podemos cancelar en la luz de auxiliar de autofoco acá podemos entonces prender o apagar el stand by del flash y acá con estas dos modificar la escala de metros a pies y viceversa luego aquí en la base del flash tenemos este disco para apretar el flash a la zapata de la cámara y acá tenemos la conexión para un pack adicional de de pilas para poder tener un tiempo reciclado más corto y muchos más disparos que por cierto utiliza aquí cuatro pilas doble a tenemos el compartimento esto se baja y ahí tenemos nuestras pilas mira para tener una idea de las dimensiones del flash tenemos aquí el sb 700 muy popular hoy en día y ahí podemos ver la comparación de ambos flashes son pues prácticamente del mismo tamaño ahí con diseños diferentes ahí vemos incluso que nuestro sb 28 que está aquí a la izquierda parece tener una pantalla mayor que la de el sb 700 curiosamente no el cuerpo es casi igual las lámparas iguales aquí la parte frontal de las lámparas es pues también del mismo tamaño no y bueno el diseño de uno y otro la verdad es que este diseño del sb 28 a mí particularmente se me hace un diseño de los más bonitos que nikon ha hecho para sus flashes pues ahí los tenemos este flash es recomendable si quieres empezar a experimentar el dominio de la iluminación en la fotografía ya que hoy en día los puedes conseguir muy baratos y funcionan muy muy bien o si también lo quieres gastar en un flash muy caro y sofisticado que usarás de vez en cuando entonces te recomiendo usar este flash y usarlo en el modo automático esta tecnología de flash automático es muy interesante muy precisa funciona a través de este sensor que incide en un tiristor un tiristor es un tipo de válvula electrónica que puede controlar la potencia eléctrica es un dispositivo hecho de silicio también llamado de scr y bueno entonces este sensor va a captar la intensidad de la luz reflejada en el sujeto u objeto para poder activar el tiristor y así controlar la cantidad de potencia liberada que se traduce en luz más potente o menos potente si la liberación de energía es en un lapso de tiempo más corto que eso ocurre cuando el sujeto está aquí más cerca tenemos entonces una luz menos potente de acuerdo y si está más lejos el lapso de tiempo es mayor y produce una luz más potente es decir que el flash por medio de velocidad controlará un disparo de luz más brillante o menos brillante entonces como resultado de esta acción el flash nos informará la distancia en metros a la que podremos posicionar nuestro flash para obtener una exposición correctamente balanceada en cuestión de iluminación esto porque en la fotografía resulta más fácil de entender o de comprender la iluminación con respecto de la distancia que entenderla por ejemplo con una medida como los lúmenes que es la forma en que se mide la intensidad de la luz o sea en los lúmenes resultaría una medida digamos así un poco más abstracta en cuanto los metros es una medida que podemos percibir más concretamente y bueno te dejo de hecho un link aquí que explica más sobre el uso del flash en modo automático y lo que vamos a hacer ahora va a ser una práctica justamente usando nuestra cámara digital entonces vamos para allá ok estamos aquí en el estudio entonces primero vamos a configurar nuestra cámara digital para poder disparar con nuestro flash sb 28 y lo primero que hay que hacer es configurar el balance de blancos vamos a escoger la opción de flash para que nos dé el tono o la temperatura de luz correcta aquí en esta cámara es esta opción del rayo acá también se puede ajustar hacer un ajuste fino vamos a dejarlo en cero y entonces acá en la velocidad vamos a vamos a bajar un poco la velocidad vamos a poner 125 la abertura vamos a escoger un f8 y el hizo vamos a llevarlo a hizo 200 entonces esta misma información f8 hizo 200 lo vamos a colocar en el flash f8 hizo 200 y el modo automático de flash con el cual vamos a hacer nuestra práctica y como habíamos dicho nos informa ya el flash en metros la distancia o el rango de distancia dentro del cual podemos tomar nuestras fotografías y el sensor va a calcular la cantidad de luz correcta aquí tenemos entonces que son como 8 metros y medio máximo y mínimo algo así como 70 centímetros entonces vamos a tomar nuestras fotos dentro de ese rango para ver los resultados posicionamos nuestra cámara aquí a un metro y 30 centímetros de distancia del escenario y vamos a proceder con las fotos primero vamos a tomar con luz directa para ver los resultados y luego vamos a posicionar el flash fuera de la cámara para hacerlo con luz indirecta entonces vamos a proceder tenemos ahí nuestra fotografía se ve bastante bien vamos a verla en detalle colocamos entonces el flash con ayuda de este cable aquí en esta posición es exactamente la misma distancia que la distancia de la cámara y vamos a ver qué tal y se ve bastante bien vamos a verla con detalle ahora vamos a acercar un poco nuestro flash a colocarlo por aquí en esta distancia y vamos a ver entonces ahí los resultados y vemos que también se ve bastante bien vamos a ver con detalle vamos a hacer ahora otro disparo pero vamos a alejar nuestro flash vamos a ponerlo más o menos en esta distancia vamos a subirlo un poco ahí ponerlo a una buena posición disparamos y vemos que sigue funcionando perfectamente bien nuestro flash vamos a ver la foto con detalle ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar un segundo flash aquí para hacer una iluminación indirecta junto con nuestro sb 28 aquel flash es de la misma época de este flash entonces vamos a ver qué tal resulta para disparar aquel flash entonces vamos a utilizar este cable es un cable tipo pc está entonces conectado a la terminal de hot sync de aquel flash y de este lado al hot sync de este flash nuestro sb 28 entonces vamos a disparar los dos a ver qué tal y entonces ahí tenemos la fotografía se ve súper interesante vamos a verla con detalle algo que estamos observando con nuestro flash y la cámara digital es que las luces aquí de reducción de ojos rojos y la lámpara auxiliar de autoenfoque no están disponibles cuando se usa en la cámara digital esto entonces funciona solamente en las cámaras analógicas aquí lo que va a funcionar va a ser la luz auxiliar de autoenfoque de la propia cámara como vemos ahí y bueno entonces podemos concluir que es un gran flash funciona perfectamente bien hoy en día en las cámaras digitales los resultados fueron muy buenos usando el modo automático y de hecho esto nos puede llevar también practicando a entender cómo usar nuestro flash en modo manual también aquí en el canal tenemos vídeos que explican cómo hacerlo hasta aquí este vídeo espero que haya aportado algo bueno inscríbete déjanos un like y nos vemos en otro vídeo hasta luego